En esta instancia, que no es una instancia menor, para nuestra escuela, Escuela España, Escuela 127 España, es muy importante hoy recibir a la Consejera de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social y la señora Isabel de Zulueta de Miguel. Para nosotros realmente es un placer recibirla hoy en esta institución. Bien, seguramente van a mostrar muchas cosas aquí de la escuela. Sí, nuestra idea básica, primero que nada, como corresponde, cuando hay visita hay que dar una buena bienvenida. Así que nuestra escuela tiene preparada una bienvenida con algunas danzas típicas rioplatenses y también algunas canciones de artistas de aquí, de Tacuarembó, que reflejan un poco los proyectos que venimos trabajando con la institución, además de un proyecto que lo trabajamos en común acuerdo con la Intendencia de Tacuarembó sobre el tránsito seguro en nuestra zona, en nuestro barrio. Bien, inspectora Dionela, ¿qué significa recibir una autoridad aquí en la escuela? Bueno, ante todo, bienvenida, es un placer tenerte. Desde el año pasado ya hemos recibido diversas visitas desde España y siempre aprendemos muchísimo y también es una excelente oportunidad para que nuestros niños muestren lo que están aprendiendo. Así que bueno, es un orgullo para nosotros tenerte aquí. Isabel, bienvenida aquí a Tacuarembó. Muchísimas gracias. Estoy encantada de poder estar en esta ocasión en Tacuarembó, de haber tenido la oportunidad de venir aquí. Además, efectivamente, desde hace un año que hubo una primera visita a Tacuarembó, bueno, una primera, no, perdón, hubo una visita tanto de la Consul General María Victoria como de algún representante de la Consejería de Trabajo. Con ocasión de aquella visita se pudo ver, bueno, pues la gran labor que estaba realizando la Escuela España y las necesidades que había con determinadas cosas, entre ellas el material informático. En la consejería conseguimos que el material informático de que disponíamos se pudiese desafectar un equipo informático. Se solicitó la autorización a España al Ministerio nuestro y desde el Ministerio se autorizó que ese material informático pudiese ser donado a la Escuela España para las necesidades que tenían. Y en este acto, bueno, pues estamos en la entrega del material informático y también yo quería, bueno, pues un poco aprovechar para decir que desde el Ministerio de Trabajo, desde la Consejería de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social en la Embajada de España, pues también la preocupación que tenemos por ayudar a las personas españolas en situación de vulnerabilidad. Y he traído también, y en eso he pedido el apoyo, ya he hablado tanto de la asociación como de las instituciones para, bueno, pues que se informe a la ciudadanía española que puede estar en situaciones de vulnerabilidad de las ayudas extraordinarias que se dan por parte de España a esas personas y en eso voy a dejar folletos informativos, afiches y trípticos para poder llegar a esa población que a veces no podemos llegar. Y sin más, bueno, pues yo quiero agradecer toda la atención, querida Valeria, inspectora, autoridades, muchísimas gracias por el recibimiento y bueno, es una, es maravilloso, me ha encantado. ¿Se ha conocido Uruguay? Y digo, como somos, bueno, es la madre patria para muchos de nosotros los uruguayos, Uruguay tiene muchos españoles y muchos italianos, sobre todo españoles. ¿Se ha conocido Uruguay? ¿Te acuerdas vos, sobre todo? Pues no, desde mi llegada, yo, mi llegada se produjo exactamente el día 25 de febrero de este año, no conocía Uruguay, no había estado físicamente en Uruguay, sí que conocía Uruguay porque tenía en España varios amigos uruguayos, entonces para mí era una realidad, a mí me interesa mucho pues toda la realidad de Latinoamérica, pero esto y la verdad es que es maravilloso, tengo que decirlo, es, me encanta como país, me encanta como personas, el recibimiento, todo y ya no solo en mi labor institucional, sino en mi labor privada, en los sitios, la amabilidad de las personas, estoy encantada, estoy encantada y de poder ayudar, bueno, pues como en representación de la Embajada de España en la Consejería de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social. Bien, y aprovechando esta instancia, también la Dirección de Ambiente está presentando un proyecto, profesor Castelli. Sí, buenos días a todos, ser parte de, primero la bienvenida a Liliana, de parte de la Embajada, gracias a Valeria, a la inspectora, al presidente de la Junta, Richard Menoni, desde la Intendencia venimos trabajando en el programa Euroclima de GIZ, bueno, desarrollar un camino seguro, por eso hemos estado varias veces ya en la escuela, hoy nos acompaña el grupo consultor que vino de Argentina, y el camino escolar seguro trata de eso, que los niños, que los adolescentes, tanto de la 127, la 11, el Jardín 150 y el Liceo II, sean autónomos, sean seguros, puedan venir por un tránsito seguro a la escuela y que su familia sea segura, por eso estamos participando en conjunto, escuela que me siento muy a gusto porque soy ex alumno, por eso estoy como en casa, pero bueno, la idea es esa, por eso nos acompaña Lucas acá, les puede contar rápidamente, es eso, pero la idea es eso, la participación ciudadana para encontrar los mejores caminos donde la familia, el niño y el adolescente y la niña sean seguros en su tránsito en el pasaje escolar y liceal. Bien, Lucas, ¿qué nos podés explicar del proyecto? Bueno, ¿qué tal? Buenos días, mi nombre es Lucas Galac, soy de la Consultar la Ciudad Posible de Argentina, estamos asesorando a la Intendencia en este proyecto que se llama Camino Escolar. La intención, el objetivo, es que los niños y niñas puedan venir caminando más seguros a la escuela por un trayecto seguro, o sea, por una vía preferente, que es elegida entre los recorridos que hacen los niños y niñas que vienen cotidianamente a la escuela y bueno, a partir de ahí se identifica, se señaliza y se proponen intervenciones de, por ejemplo, de pacificación del tráfico, ¿no? Y cruces seguros como para que el camino se adecue a las necesidades de los niños y niñas en sus desplazamientos cotidianos, ¿no? Fomentando la movilidad sostenible. Bien, ¿y qué hace falta aquí en materia de seguridad para mejorar ese tránsito escolar? Bueno, algunas ideas son, por ejemplo, reforzar los pasos hebra, implementar pasos hebra sobrelevados que reducen la velocidad. Acá tenemos una problemática del cruce que está próximo a la escuela 127 donde vamos a proponer un ordenamiento, ¿no? Después en la rotonda de la Ruta 5 también estamos pensando en intervenciones, ¿no? De todas las personas que viven más allá de la ruta. Entonces, bueno, estamos diagramando algunas ideas como para asesorar y ayudar a la Intendencia a hacer que este sector sea más seguro en términos de movilidad para los alumnos y alumnas.